¡Suscríbete! Tengo dos La que tengo se la regaló por tal a mi vieja Es una cosa rarísima No sé cómo apareció en mi casa Una es la que a veces posteo Y la otra está ahí Pero la usás Hay una empresa Que en algún momento auspiciaba acá Que nos había mandado una radio retro Pero moderna Llevadas a la modernidad Están re buenas Yo soy un retro Yo me quedé en los 80 Te voy a decir algo Me estoy atrasando mentalmente Estoy yendo para atrás Ando con cuaderno y lápiz Basta notebook Un celular que no es de último modelo Por lo que veo Bastante golpeado Un chinito rendido Me saca de humor Si estoy haciendo un fuego ponazado Quiero escuchar la radio Pones el celular Y aparecen los mensajes en el medio No pará campeón La idea es que me solucione Me alegre la vida No me la complique Es muy sano el ejercicio a veces De alejar el celular Un tiempito Yo sé que es difícil No pero yo por ejemplo Soy el que no lo lleva a la habitación El celular Bien Lo dejo cargando en el comedor Listo Hasta el otro día Después si explota algo Bueno que se yo Que me voy a tocar el timbre a mi casa De hecho Recomiendan No dormir con el celular Viste La clásica En la mesita de luz Porque interrumpe el sueño Interrumpe el sueño Si yo lo tengo siempre atento Como un bombero Por La fábrica de noche Sigue viviendo Y Por la dura Claro Vos tu fábrica de noche Está Está No tengo un turno Pero tengo gente trabajando Pero tenés gente laboral ¿Qué se hace de noche? Y Lo que pasa es que Esto es lo que nunca va a entender un gobierno Los procesos biológicos son continuos Claro Entonces vos empezás a cocinar A las En el primer turno de cocción Que empiezan a moldear A las 6 7 de la mañana Entra La cocción a las 11 11 más 6 Sale a las 19 Si tenés otro turno de cocción Entra a las 19 20 Y se sale a las 2 de la mañana Claro Lo hace el horno solo Para que tenga un chango afuera Sí, sí, sí Que saque la mercadería La ponga en frío Es decir Y hay laburos de limpieza Hay montones Hay laburos de masajeo Van continuando Por eso cuando a veces dicen Che, mañana Ganó las elecciones feriados Nosotros nos partió Claro Se rompe todo Por más que Por más que tu gente labure Y le pagues doble Y todo lo que vos quieras Tu cliente lo labura El fletero lo labura Claro En el último En el feriado Del mundial Sí Creo que fue Para Argentina Ganó un domingo Un domingo Y decretaron feriado el lunes O algo así No El martes El martes Cuando llega la selección Exacto El martes Claro Me llama El que hace el servicio De faena Me dice Tengo todos los corrales Cargados Con 30 grados de temperatura Entonces vos tenés que darle agua A los corrales No pudieron faenar Esos animales sufren Y ni hablar el feriado Por el atentado cristiano Bueno te iba a decir Porque el atentado cristiano Fue peor Porque lo anuncian 10 minutos antes Al decreto De las 12 de la noche No Eso fue una locura Un belirio Pero un delirio No sabemos que hacer con los pibes Y mandarlos o no al colegio Bueno yo tuve Mis muchachos Se levantan muy temprano Y nos enteraron Claro bueno Muchos nos enteraron Y vinieron Y obviamente le pagué el día Por supuesto Pero el punto es No no Te genera un descalabro En las producciones continuas Realmente es un lío bárbaro Ahora este ¿Cuántos años tiene la empresa tuya? Desde el 64 Desde el 64 O sea que 57 ¿Quién la creó? Tu viejo Sí Tu viejo Mi viejo En lo que era su casa Y yo tengo El Sigo Sigo en su escritorio Que era su cuarto matrimonial O sea vos Ahora vivís en Villaliza Pero vos sos porteño Sí obvio De Matadero Sí 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 De la república de Matadero Por supuesto En realidad soy de un país independiente Que es Matadero La Cataluña Tenemos un TLC Tenemos un libre comercio Con Argentina Por ahora Claro Por ahora Claro por ahora Nos cerramos el show ¿Esta es la peor época Para un empresario? De lo que vos viviste O de lo que vos recordaste A ver Vos sé que Obviamente yo no viví La experiencia de mi viejo Pero la viví No laburé con mi viejo Porque tenía 7, 8 años 5 años Pero lo vivís Porque una pyme Estás todo el día Es el tema Como mis hijos Viven en la fábrica De la misma manera Claro Es una época Muy complicada Por varias cosas Yo te voy a decir algo Y me pongo Viste Yo me pongo Y me saco el poncho economista Cada 3 minutos ¿No? Pero En la época Inicial de mi viejo El Estado No rompía tanto Las pelotas Estaba No es que no estaba Pero no era Hoy Argentina Tiene un Estado muy fuerte Muy pesado Un Estado que no solamente Son los impuestos Es un montón de normas De regulaciones De trámites Y un cuasi-Estado Muy jodido En Argentina Hay dos cosas El cuasi-Estado Fíjate Nadie te habla Y es Todo aquello Que el Estado Te obliga A cumplir Pero que lo provee Un particular ¿Vos sabés Yo estoy Encajetado con la BTV Pero pondré Que son las Las miles de BTV Que tiene Desde una industria De un comercio Entonces Vos para hacer tal laburo Lo tienes que hacer un matriculado Porque si no está matriculado El Estado cree que no lo hizo Y el matriculado cobra El doble que el otro Lo más probable Es que lo haga otro Y te da una matrícula Porque después El mecanismo ajusta Pero a lo que voy Es que te Te incrementaron mucho Los costos por ese lado Pero mucho Antes Antes había costos Que eran imperceptibles Y yo ahora de pronto Cuando hago la sumatoria De abonos Abonos raros que tengo Y decís ¿Qué hace este tipo? Nada Y pero son 15 lucas por mes Y claro ¿Y qué hizo? Firmó un libro Pero Bueno ¿Y qué le agregó valor A la fábrica? Nada De eso Es casi los impuestos Bueno de hecho Eso lo ves en las expensas Del edificio Cuando lees el detalle Decís oblea tal Oblea tal Habilitación tal Pero maestro Esto todos los meses Hay que Lo de las expensas Es un escándalo Ahí tocaste un tema Y eso es Un traslado De responsabilidades Para que nadie Tenga la responsabilidad Porque en realidad Tu ascensor no se cae Porque ustedes mantienen El ascensor No porque hay una oblea Más vale Totalmente Y es un tema físico Mantener un ascensor Y querés que no se caiga O sea que lo vas a mantener Vas a hacer todo lo posible Para que no se caiga Y es un tema físico Alguien se fijó Si la grasa del litio Está bien puesta No, no Eso es lo menos Está la oblea Entonces que significa Que otro tiene una responsabilidad Entonces se la sacó El alcalde Se la sacó El consorcio Se cae el ascensor El que tiene responsabilidad Es el que firmó la oblea Ok Pero lo importante Me parece que pasa por otro lado Entonces Así hay un montón de cosas Que hacen más difícil la actividad Yo tengo una pavada En cualquier tipo No, pero vos Me dejaste pensando Con la BTV La BTV no es solo Un tema para uno Vos en tu empresa Ya tenés un costo adicional De las BTV Que tenés que hacer Todos los años De todos los vehículos Mirá Yo te digo algo Todos los días Todos los días Para sacar una camioneta A la mañana Hay que pedir cuatro permisos El hecho que lo haga La computadora rápido No quiere No significa Que no sea la lógica Del permiso El primero Y cualquier oyente Te va a Se va a dar cuenta Repite que abajo De cada factura Dice CAE Código de autorización electrónica Es la autorización Que te da la FIP Para que vos Hagas una factura En Estados Unidos Si querés Vos podés hacer Una factura En este papel El tema Es que después Lo declares Si no lo declaras Vas a Guantánamo Listo Y sos un gil Porque el banco No te da crédito O sea Te es todo el incentivo Para declararlo Pero acá es Una autorización previa Como yo tengo La computadorita Que anda rápido Y no hago ese trámite Mucho no me calienta Pero salí 60 kilómetros De la capital federal La internet Es un bien escaso Y el tipo Tiene unos quilombos Para facturar Así tenés En el caso nuestro El remite electrónico cárnico Que es un delirio Conceptual Si yo te digo lo que es No lo podés creer No podés creer Eso es para transportar Mercadería No es que la AFIP Quiere saber De una vaca Que vos recibiste A donde fue cada pedazo Eso No no Te digo porque Lo hicieron para eso Vos decís Cuando yo estaba En la reglamentación Que nos presentaste No pueden querer eso Si si Queremos saber Donde fue el carré Donde fue El asado Donde fue el vacío Entonces cada uno Según la AFIP Vos tenés que recibir La media res Te dan Un remite electrónico cárnico Y por cada corte Tenés que hacer uno Entonces la AFIP Sabe si El La carga administrativa Un delirio Pero les cuento Y ahí que te aparece Otro cuasi estado Que es el proveedor De esta tecnología Que le dice el estado Che campeón Esto lo haces con una app Uy que interesante ¿Cuánto vale? 500 millones de dólares ¿Vendés? Que lo vas a agarpar vos Vos todos los tipos ¿Vendés? Pero esto es un delirio Eso es otro más bonito más Después tenés El sanitario Y el famoso COT Que es un delirio De los De las entidades De Los recaudadores provinciales COT Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Todas tienen COT Santa Fe Que el COT Es el código de operación De traslado Vos mirá el concepto Yo tengo el concepto Bueno Después son teclitas Que tirás y salen ¿Vendés? Sí, sí, sí Cuando hay internet Pero el COT Significa Que vos le tenés que decir A rentas la Provincia de Buenos Aires O a rentas la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué mercadería llevas? Ya se lo dijiste Con la factura Ya se le citan Un montón de personas Ya todo el mundo sabe eso ¿Qué mercadería llevas? ¿A dónde? ¿Y cuál es la ruta más probable? Porque si te pesca Un inspector En una ruta no probable O tenés un amante Que a tu germo No le dijiste O estás negreando Que al inspector No le importe Que no debería importarle O estás negreando ¿Me explico? Entonces Ahí Es muy delirante Es muy delirante No prevé que hay piquete Que es un quilombo Sí, sí El frenero te llama El automista Y dice ¿Por dónde voy? Y agarramos cualquier lado ¿Por dónde llegás? Eso no se prevé ¿Me entendés? Sí Pero a mí me parece Que esas pequeñas cositas Son imperceptibles Son miles de imperceptibles Hacen que el laburo Sea bastante más difícil Que imagino La primera época Aparte porque Toda esta burocracia En definitiva Termina afectando Al consumidor El consumidor Piensa que es un problema Del empresario Claro Pero el empresario En definitiva Va a sumar el costo Al producto final Que lo paga el consumidor Tal cual Yo te voy a decir algo Y estamos reflexivos Eso te genera dos cuestiones Una Que vos Le tirás un costo Al consumidor Que el tipo Ni se da cuenta Esto cuando yo lo comento Con muchos colegas De cámaras Empresas más grandes Dicen No vos sos un boludo Mirá de qué te preocupás Son pavadas Pero la pavada imperceptible No es que es una pavada Por ser imperceptible Agregás costos al producto Y sos menos competitivo Pero lo más grave Es que cuando vos Pones todo Decís Perdón Todo Contra nada Porque después La prestación pública Es cero Este país es inviable Como es inviable No voy Y ahí Te genera Perdóname Lo que yo llamo Un proteccionismo interno ¿Qué significa? A la industria argentina No la protege solamente El arancel La protege el hecho Que el país es un quilombo Como el país es un quilombo Y es impredecible No te asegura Jurídica Etcétera Mucho menos competidores Vienen Y ahí nos conviene A nosotros Entonces El privado En particular En el fondo Dice Dejalo así Porque soy capaz Que en el balance Salgo favorecido Tengo un montón De costos más Pero no tengo La competencia Y esto Bloquea a Argentina Sí, sí Es tan grave Como un arancel No, ni hablar Bueno, de hecho Creo que No sé si no es tuya La frase Yo creo que me la fané Y la tomé como propia Pero Cuando Bueno, cuando ves Un empresario Que llega a la mañana A la oficina Con el maletín Abre el maletín Y se pone a pensar En Qué impuestos Le vencen Y qué trámite Tienen que hacer Para estar en regla Y no piensan Cómo producir más Cómo invertir Dónde Cómo ampliar la planta Estamos jodidos Estamos jodidos Pero de salentas Externos Entonces muchos Te van a decir Dejalo así Ojo Y eso Es más difícil de sacar Que sacando la política Y todo eso Hay más conciencia De a poquito Creo que Yo hablo cada vez Con más gente Que coincide Y tiene conciencia De todas estas Complicaciones De ir contra el empresario Porque esta dicotomía De empresario Versus trabajadores Que a ciertos sectores De la política Le rindió mucho Dio mucho jugo Sí, claro Hoy yo creo Que hay más conciencia De que Son parte del mismo barco El empresario Y el trabajador No es uno y otro Es uno y otro Igual Justo lo que nombra Javi Entiendo que Tampoco recordás Otras épocas Con estos despelotes Con la justicia laboral No Eso es tremendo A ver Los problemas laborales Son un Un problema Histórico Pero Con un agravante A partir de acá Del 90 Los juicios La industria del juicio Nace en los 90 Y nace en los 90 Con Y Un artículo De la ley de empleo De los 90 Que es el año 92 93 Que es una ley De regulación Pero que puso Una multa Una multiplicación De multas Para el caso De despido Con trabajo No registrado Entonces ¿Qué pasa? Vos fíjate La constitución Yo te lo tengo Bien estudiado Creo No se va Va como Decía que si lo Viste Que está estudiado Capaz que un poco mejor Pero vos fíjate La constitución Protege Al trabajador En caso del despido Arbitrario ¿Está? Dice Mede esa protección No dice la constitución Que la tiene que pagar El empleador Podría haber sido Un seguro De empleo Público Pero viste En esto el Estado Fue un bastante piscín Los políticos De privatizar La política De la seguridad social Buena parte De la seguridad social Está privatizada Muchas cosas Dice Vamos a hacer esto Para los trabajadores Pero lo agarapás vos Entonces para ¿Cómo es? Sí, claro El costo lo privatizaste Pero ponle que fuera así El concepto De un sueldo por año Tiene hasta lógica Y es hasta manejable ¿Ok? Son 20 años Son 20 sueldos Pero No, pero aparte Lo podés prever Lo podés previsionar Ahora Cuando viene el tema Que por empleo No registrado O una parte No registrada O una sospecha No registrada Todavía nadie demuestra nada Se duplica Y se triplica Un tipo Que tiene que trabajar Que tiene que cobrar Vamos a ver Que gana 100 lucas Y laburó 10 años Un palo de indemnización Más un mes de preaviso Y el otro Otro mes Por el segundo Por los otros 5 años Son dos preavisos Son un palo de 200 Claro Cuando multiplicar Por dos Por tres Más alguna cosita más Se te hace Seis Ocho palos Y el abogado Y acá viene la industria La industria no es del trabajador Ni del sindicato El abogado dice Para campeón El 20% De un palo Son dos gambas Bueno Las peleamos Para el 20% De diez palos Son dos palos Va por más El monto grande Es lo que hizo La industria del juicio A eso agregar Una justicia que no funciona Una justicia sectaria Y absolutamente Es parte de la industria Los jueces son parte De esa industria Vos tenés Fíjate que en el 98 Hay una estadística Me la dijo el señor Seguro El 98% De los juicios Los pierde la parte patronal Están boludos Somos para esa gente Eso no puede ser Y hay un concepto Que para mí es determinante Nadie contrata para echar Vos a priori No querés rajar Y a priori Lo último que haría Porque te conociste Te entrenaste El muchacho te conoció Vos lo conocés a él Conocés a la familia Es muy jodido echar A mí particularmente Es uno de los momentos peores Del laburo No me gusta Es lo peor que te puede pasar Ahora Esa industria Se recreció A partir de los 90 Y Ahora se estableció En la época de Macri Hicieron Una Estancia de negociación previa Que aligeró bastante Que disminuyó bastante La industria de juicio Pero sigue Y hoy la realidad Es que nadie Quiere contratar El trabajo en blanco Está estancado Hace 10 años De hecho Yo siempre dije Que en tal caso Las multas Tenían que ir No al empleado Si no Si no quieren modificar La ley Que modifiquen Al menos El destino De la multa Que no vaya Al bolsillo Del empleado Sino que vaya Al hospital Al hospital Posada Y en tal caso Que el honorario No pueda Tener contemplado Como base Para el cálculo Del abogado Las multas Si Y aparte Vos tenés Además Una actualización Por interés Que en algún momento El abogado dice Ahí tengo un plazo fijo Si Empieza un quilombo Con box Al 3% mensual Y listo Y además Hagámoslo lo más largo posible Los abogados manejan carteras De juicio Es una rueda Que cuando empieza a girar Es muy inadituable Para ellos Acá yo creo que Como empresario Uno no tiene que victimizarse Porque uno es parte También del problema A ver El congreso Tiene 15 20 abogados laboralistas Y no tiene pymes Entonces Campeón No te van a defender Bueno Ahí está El tema También la conciencia De los empresarios De meterse en política Para muchos empresarios Para el campo Porque vos sos cercano Al campo Digo Para el campo La política Históricamente Fue una mala palabra Hasta que se encontró En 2008 Con la 125 Y se terminó Se tuvieron que meter En política Mal que les pese Si Yo pensé que después De 2008 Iba a haber unos cuantos Agrodiputados Hubo poquitos Se fracasó Y después no más En Nueva Zelandia Hay 15 30 En Brasil La lancha La bancada De los agrodiputados Es importantísima Y tiene peso específico Y no le permiten Por eso en Brasil No tiene retenciones Por ejemplo Permitime una cuestión Yo intenté Acompañar a Ricardo López Murphy En la última elección Es jodido Para un empresario Es muy difícil Pero hay que meterse Hay que meterse Porque espacio Y no es excusa Igual es jodido acá No sé si es jodido En otros lados Me parece que acá El sistema Te lo hace jodido Porque ¿Vos cómo haces Para irte de tu actividad Por cuatro años A ejercer la función No, no Hoy Imposible 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 Para vos Para mí Para Javi Para el que sea Pero hay porque Estamos personalizando Pero quizá hablar De un grupo Empresarios Que empiecen A formar dirigentes Y que esos dirigentes Sean los representantes De esos empresarios Eso sí Tiene que estar Porque el empresariado Es una parte importante Y tiene que estar representada Si no te lo ocupan Sindicalistas Abogados laboralistas Y así nos va Sí, ahora Vos recién decías Bueno Desde los 90 Que existe problema En la justicia laboral Yo lo que te puedo decir Es Mirá Desde Unganía Que existen problemas Con los sindicatos O que se empezaron A Si se quiere A sembrar las semillas De los problemas Con los sindicatos Cuando se les traspasan Los fondos De las obras sociales Digo Todo en la Argentina Viene de hace décadas Y décadas Y décadas ¿Qué razón hay Para que eso Cambie? Mirá Yo te voy a decir algo Vos sabés que Yo tengo 12 horas Que soy muy optimista Y 12 horas Que soy muy pesimista Pero en bloque ¿En cuáles estás? No, pero en bloque Hay 10 minutos Con lo cual A veces Y eso es Parte de la locura Pero A ver Yo Te voy a decir algo Yo creo Uno cree que el político Es un tipo que persigue El bien común Con determinada ideología ¿Ok? Si hubiste Esta ideología me gusta Qué bueno Esta no me gusta Qué malo Y elegís Es como un oferente Y yo tengo mis dudas Que persigue el bien común Yo tengo mis dudas Que el objetivo Sea arreglar Ese problema Yo te digo porque No, bueno Está bien Pero Está bien Pero vos porque Todavía sos Un superviviente Del sistema Y yo también Y Javi también Pero en algún momento Tampoco vamos a sobrevivir Un día vos te vas a fundir Javi se quedará sin laburo Y yo también Y cada vez estaremos peor Digo En algún punto Esto se tiene que cortar Sí Pero sé qué pasa Yo voy a Presidio de la cámara Hablo en términos individuales No quiero meter La opinión de la cámara Lo que digo Pero presidio de la cámara De Chesinado Desde el 2013 Estuve en intervalo En la época de la campaña Renuncié En 2019 No sé 19-21 Y volví al fin del 21 A veces te duele Que tenés que explicarle A ministros De De pymes De comercio De economía De producción Explicarle cosas básicas De la producción ¿No se dice Pero loco? No te digo que tenés que saber Cómo Porque yo no obligo a nadie Que sepa cómo se hace Un chesinado Porque yo no sé Cómo hacer el programa de radio Está claro Pero respeto Que es un laburo Que es difícil Un día Un encumbrado Funcionario Pero muy encumbrado Del tridente de economía De aquel momento Dijo ¿Sabés qué? Mes 18 de gestión Dijo Ahora entiendo Que la Agroindustria Y el sector primario Son cosas distintas Ah Chico Muy bien Chau Nos pasó el agua Claro Si no lo entendés No hay problema No lo regules Simple Tal cual Yo no soy un regulador De operaciones A corazón abierto Bueno De hecho Claro Fíjate cuando degradan Algunos ministerios A secretaría Uno de los que degradaron El ministerio de agroindustria Agroindustria Con lo importante Que es en la Argentina Y dejaron el ministerio de las mujeres Y se queda Ahora ¿Y qué pasa? Entonces digo Los temas Quieren arreglar eso Yo te voy a asegurar Que cuando vos le contás Lo que es La dificultad De contratación De trabajo No solo por los riesgos De salida Por el juicio Mismo para la entrada Que para una empresa formal Como la mía No es un problema Pero para un maxiquejo Es un quilombo bárbaro Claro Obvio Los tipos no te entienden Yo salí Hace varios años Un artículo en Ámbito Después salió Por todos lados Que hablaba De la odisea De la bondiola Los papeles Sí, sí Me acuerdo Fue una sorpresa Para los funcionarios Fue una sorpresa Este tipo De que está hablando ¿Entendés? Increíble Y te toma más como Moldaski Con todo respeto a Moldaski Es un genio No, no, no Más como por el lado del humor Que por el lado de la realidad Digo, flaco Esto agrega un montón de costos ¿Y vos te meterías la hacha? Digamos, serías diputado Senador ¿Tendrías algún cargo En algún eventual gobierno? ¿Te gustaría? Para No lo contestes No lo contestes Perdón, perdón, perdón Esto, viste Le ponemos suspenso A la tarde Vamos un atando Y volvemos Dale Bueno, seguimos acá Con la hacha Que No, quise cortarla Porque Te la iba a hacer yo La pregunta Te la hizo Javi Así que A mí podés no contestarme Pero a Javi A mí me tenés que contestar Repetimos la pregunta Dale La hacha ¿Tenías pensado O tenés en tus planes Proyectado Lo que sea, ¿no? Meterte quizá algún día En política En el Congreso Ser diputado Ser senador O por qué no Ocupar algún cargo Más allá del intento que hiciste Sí, sí, sí Mirá Pero ¿Cómo lo ves a eso? Hoy A ver Es algo que Me gustaría Lo veo muy complicado Desde la logística mía Del día a día mío Yo tengo un problema No menor para mí Si yo me dedico a ser político Dejo de ser empresarial Y si dejo de ser empresario Voy a ser un mal político No morfás No, aparte que no morfo Obvio Pero voy a ser un mal político Entonces Es un tema que siempre Yo tengo en la cabeza Ahora La Argentina está Muy grave Muy, muy Yo me pongo Me frunzo el seño Cuando hablo de Argentina Porque la veo decaer La veo decaer Y fuera de broma Yo tengo un horizonte temporal Puesto en la cabeza Lo hablé con mi familia Mis chicos tienen En el grave Desde 14 a 17 años Y si En el 23 No encaramos Un cambio No cambia un poquito La elección Y en el 27 No está encarreglada Lo que viene Va a ser mucho peor Que lo que estamos viviendo Perdóname No quiero amarrar La vida a nadie Pero Es que lo veo así No lo veo No lo veo estable Un Chile Un Chile es estable Porque más que lo que está No puede ser Y para abajo Mucho no puede ir Es más o menos Entendés La Argentina puede caer Mucho más Puede degradarse Socialmente más Todavía El Gran Buenos Aires No es Rosario Ya hay casos De sicarios En el Gran Buenos Aires En Moreno O sea Empezamos a tener Situaciones de Inviabilidad No vivibles Ok Y yo Me las voy a fumar Todas Puedo quedarme acá 150 millones de años No me importa Pero creo que mis hijos Estén obligados A fumarse Entonces Yo tengo un plan De salida De mis chicos Para flaco Empecemos Que el horizonte Puede estar Que ustedes Tengan salida afuera Más allá Que uno La pase bien Y como es pillo Y jugamos Yo soy hincha de Chicago Entonces para mí La cancha embarrada Es más Juego mejor Que en la cancha De Qatar ¿Me entiendes? Y la puedo bancar Pero no puedo obligar Eso a los pibes Dicho esto Y no es que La quiero hacer largo Si pudiera ser parte De un proceso De reforma real De la Argentina Yo le sirvo el café Que la haga Me importa un carajo No quiero Ningún escritorio Que te dé prestigio Le sirvo el café Al flaco Que baje los impuestos Que regule la economía Que abra el mercado laboral Que nos permita cambiar Con Para mí La reforma que viene Tiene cinco características Y si vos me preguntás No encuentro ningún candidato Que las reúna Que es La disrupción Porque todo lo que viene Es distinto A lo que hicimos Vos dices Hace 50 años Estamos haciendo Con estos quilombos Hay que cambiar Disruptivamente La velocidad No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Fuera broma No hay cuatro años La seriedad En ningún momento Se nos puede Desfruncir el seño La integridad No puede haber gente afuera Y la consistencia Es un edificio Que tenemos que ir armando Y no puedes hacer La reforma laboral Sin abrir la economía Y sin bajar el gasto Tienes que ser consistente Y todo esto No te puede haber gente afuera La década del 90 La década del 90 Fue muy linda Están todos excitados Se agarra el ataque Noventistas Y yo me sacaba fotos Abrazados los teléfonos públicos Como espineta Con el winco No me corran con eso Porque yo la vi entera La década del 90 Y la comprendo perfectamente Pero dejó gente afuera Hermano No te puedes olvidar De personas Simple ¿Ves? Y no hizo nada Para incluir personas Decime Que candidato O que reforma hoy Sea abarcativa Integrada Y consistente Muy seria No hay tiempo Para el boludeo Entonces Al que veo disruptivo Lo veo con el culto De la personalidad Listo No es serio Al que veo Serio No lo veo disruptivo Entonces Es un problema Ahora Al tipo que lo haga Yo le sirvo el café No tengo problema Sí Ahora acá Vos hablas de tiempos Y bueno A mí Con mis nenes Me pasa lo mismo A mucho más largo plazo ¿No? Porque bueno Tienen 7 y 2 Entonces Bueno Que Argentina Vamos a tener Dentro de 10 años ¿No? Dentro de 12 años O ellos Como tengan edad De irse Y la verdad Es que creer Que va a venir algo Que en 4 años Te pueda plantear Una manera distinta A mí me resulta Sin desfección A mí me resulta Sin desfección ¿Cómo está la cosa? No Permitidme de sentir No, no Yo no tengo Ni la más mínima duda Pues ni duda Mirá Ni duda A pesar de que no ves En ningún candidato Lo que vos estás buscando Claro No veo el candidato Pero veo que la medida En este año 2022 Hice 15.000 kilómetros En auto Solo Recorriendo pueblos chicos Dando charlas Me llamaban De Anderson Viste Pueblos que Realmente yo ni sabía Que existía Por ignorante que soy ¿No? Y fue un placer Increíble La fuerza Que tiene Argentina Y yo estoy seguro Me va a pasar algo Esto Tomalo como si querés Una convicción Quizás Indemostrable Sí, sí, sí Yo leí en un libro De la segunda guerra mundial Que es mi hobby Veráñego Lo sé, lo sé Que el nazismo Se olvidó en un día Alemania había sufrido Tanto El nazismo Y En el primer semestre Del 45 Donde Berlín Violó la guerra La guerra no la había visto Hasta el 43, 44 Por la pena de bombardeos Le tocaba al barrio Del vecino Ahí vieron violaciones En masa Gente casa por casa Cosas muy jodidas Con soldados alemanes Que terminaron en Rusia Volviendo Diez años después Lo devolvieron O sea Fue tan fuerte Esto no estoy diciendo Que el alemán Sufrió más que otro Hay 50 millones muertos Fue el hecho Más importante Que la Argentina Obviamente Lo vio por televisión Porque no entiende Nunca nada de esto Pero esa es otra discusión Que los tipos dijeron En un momento Basta Todo esto es pasado Ahora dame paz Y laburo Y laburemos Y se concentraron Y leí en ese libro Que los alemanes No eran aceptados Ni los equipos de fútbol Para jugar afuera Ni los jugadores Hay un jugador Que la reina de Inglaterra Tuvo que darle La orden de honor Para que Confraternizar los pueblos De hecho el pibe Había salvado Al Manchester City Era el arquero Pero se la ganó Sudándola Porque lo escupía Super pinchada Por alemán Era un paracaidista Que había quedado En Inglaterra Y se dedicó al fútbol Pero bueno Así millones de casos Que los tipos dijeron Si no nos aceptan Como personas Que nos acepten Como productos Y se dedicaron A ser las mejores marcas De lo que quieras ¿No? Auto Lapicera Máquina de fotos Reloje Rulemanes Yo como fabricante Te digo A los chinos Todo bien Viste Dejalo afuera Dame un repuesto alemán No me de repuesto chino Porque sabés que fracasa Obvio Está diseñado Para que se rompa Cosa que no es Así los alemanes Y yo creo que En la Argentina Va a pasar algo Salvando las enormes Distancias Estamos claro Que no es el mismo caso Pero va a pasar Algo muy parecido La gente va a dejar El populismo afuera Va a dejarlo Cuando le den Las condiciones De la euro Y es una sola La condición Pero si te hacíamos Las mismas preguntas Hace 8 años O 4 años No me hubieses Respondido lo mismo No nos hubieses Respondido lo mismo No, que la Argentina Sabe rápido Te lo respondo siempre No, pero ¿Sabés por qué te lo marco? Porque me parece Que en el 2015 Hubo una renovación De la esperanza Dijeron, bueno Cambiamos el rumbo Y después Nosotros mismos Volvimos a traer Al kirchnerismo Al poder Sí, pero no es Kirchnerismo No kirchnerismo Para mí Lo que tenemos que mostrar Con convicción Con consistencia Y por eso te digo Que estas 5 características Son determinantes Es que el Estado No está diseñado Para afanarte Ojo Yo escucho a los más disruptivos Pero entienden un pomo Como el Estado Te afana En la micro chiquitita La que hablábamos recién Sí, sí, sí ¿Ok? Si vos demostras Que el Estado No está diseñado Para afanarte Por más que todavía Te falte la reforma laboral Y todavía te falte Ordenar el gasto público Porque si vos Sacás algunos impuestos Sacás regulaciones Y sacás Esta convicción De que el Estado Está hecho Para sacarte la renta Es muy impresionante Fíjate que Alguien inventa algo Y no falta El gobernador Que dice No, yo soy parte de eso Y tiene una percepción De ingresos brutos Esto en la práctica Es anular percepciones Y retenciones En la práctica Es eliminar 4 o 5 impuestos disruptivos Que son Distorsivos Que son los que Lesionan Por eso Yo siempre tengo el dicho Que parece una joda Pero no es una joda Si en el programa económico Que viene Existe la palabra De ingresos brutos El programa fracasa Porque está Eso te demuestra Que el Estado Está diseñado para afanarte Sacarle a los bancos A la facultad Darle a los bancos A la facultad Y decir al Estado Señor No puedes tener La cuenta corriente De mi cliente Lo que no te termino De leer O no te termino De entender Es por qué Se debe dar eso ahora Cuando hace 50 años Que venimos en decadencia Bueno porque si no se da Terminamos peor que Somalia Por eso Porque el grado de deterioro Va a ser exponencial O sea no te está No te doblegó El no me queda otra Que pensar así A ver No entiendo Claro Me da la sensación Que Bueno si no somos Somalia Entonces me convenzo De que efectivamente Vamos a salir adelante Bueno si Por supuesto Yo estoy seguro Que la sociedad Le dio el permiso social Mira que Jacobi habla Siempre me gusta La expresión Permiso social La sociedad Le dio el permiso social A la política Para que lo haga Falta la política Que lo adopte Y la política No la adopta Porque está En modo estúpido Perdoname Viste Está muy rara Está muy rara Yo tengo Lo estoy viendo mal Lo que viene Porque No puedo entender Que tipos que piensan En el 88 8,12% De coincidencia Se digan Claro Viste Vos sos de San Lorenzo Está bien A mi me cambió mucho La lectura de la guerra Vos te pensás Que en la primera guerra mundial En la trinchera Donde había La primera guerra mundial Era la guerra de trincheras Una trinchera de un bando La del otro estaba a 40 metros No estaba a 3000 metros O sea vos lo escuchabas al otro ¿Ok? Escuchabas los cánticos Por eso Hacen la celebración de navidad En la guerra de 14 La navidad de 14 o de 15 Los alemanes Confraternizaron con los ingleses Cantando Villancic Porque son listos No se pelean Es el video De la canción De Paul McCartney Eso es un hecho real Porque se escuchaban En el medio había muertos Y las ratas Que se los comían ¿Ok? Y vos en una trinchera Que tenías Hasta la rodilla Del barro Con ratas Con un pedazo de muertos De un compañero Lo que sea Vos te pensás Que el tipo decía Al lado Che vos sos del Chelsea O sos del Manchester ¿Hacías esa pregunta? Y los políticos argentinos Se preguntan eso No, pero vos El otro día Dijiste Que tal político Sí, lo que pasa Me parece que Es increíble Que frente al problema Estemos en la discusión De la boludez Bueno, pero me parece Que la sociedad No es solo la política Ese es el problema Me parece que la sociedad Está en un agrietamiento No son dirigentes No son gente diri Dirigen a la gente Son tan boludos Que lo van a manejar En la red social No, no Estamos de acuerdo Mejor te decir A tu votante Mira campeón Perdóname La Nari Hace tres días Me puteó Pero ahora quiere Privatizar Vamos con la Nari Estamos de acuerdo Yo lo que digo es Hace un año O dos años Estamos esperando Que modifiquen La ley de alquileres Y acá estamos O sea No entiendo Cómo cortamos La brecha De no poder modificar La ley de alquileres A un país Que está adelante Ok, ponete Un horizonte temporal Pero no es Pesimismo Es sino Intentar entender Qué es lo que viene Por eso me puse Un horizonte temporal Si esto sigue así Como decís vos Y en un par de años Tenés que empezar A armar la salida Porque se va a deteriorar Más No igual Si fuera estable Te diría listo Acostúmbrate a esto La cancha está amarrada Jugá En los pedacitos Que queden verde Ok Pero no es estable Es exponencialmente Más estable Bueno Siempre me acuerdo La frase Ahí en Aea Te acordás Que nos cruzamos Que no me acuerdo Cuál de los empresarios Dijo A mí no me importa Tirarme una pileta De fuego Lo que necesito saber Es Si siempre Me voy a tirar Una pileta de fuego Para ponerme el traje Y no quemarme No me molesta Cuál es la condición Me molesta El cambio de reglas Permanente Donde no termino De entender Cómo es el juego Y me parece Que no sé Si estamos Tan cerca De lograrlo Me pongo el ponchito De economista Un minuto Toda la historia económica Argentina La macro Empujó la micro Entonces vino La macro La micro Era un desastre Con un montón de quilombos Con los sindicatos Con los bloqueos Con regulaciones estúpidas Con el cuasi estado Con el proteccionismo interno Todo lo que estábamos hablando Pero empujan Los precios internacionales Listo Kirchner Primer periodo Kirchner Primer periodo Fue un gobierno desastroso Fue el peor gobierno De la historia del mundo ¿Ok? Pero tuvo todas a favor Taza interesero Nadie le pedía la deuda Y el ajuste previo hecho ¿No? El ajuste previo hecho Los precios por el aire Y la política decía Uy, menos mal Tenemos un presidente No importa Era Hitler No importaba ¿Quién era? Porque la gente Bastante estúpida De ese punto de razones ¿Ok? La macro Empujó la micro En este caso No hay macro que empuje Fíjate el año 20 El año pasado El 22 Tuvimos precios récord De la soja Tuvimos todo Todo Y la macro No empujó la micro ¿Ok? Entonces Yo creo que esta micro Ya es inempujable Bueno, de hecho Cuántas veces decíamos A la Argentina La salva la soja Y cosa que era cierto Ahora ya no te salva Ya no te salva más la soja La soja la tuvimos El año pasado Superó los 600 dólares Tuvimos precios récord Históricos Mejores incluso Que la época de Kirchner Y no No nos salvó No nos salvó más Lacha te va a sacar un ratito Porque vamos a hablar Con un sommelier Y vamos a Ya que estás acá Te uso para la charla ¿Mejor gobierno de la historia? No Hay que ir al siglo pasado No rescatas nada Desde el 83 para adelante No rescatas nada A ver El equipo se fue al descenso Todos los años Esto es como decir No, no me gusta esa definición ¿Peor gobierno? El primero de Kirchner Lejos Mira Lejos No porque Los gobiernos se miran Como vos te va En el bolsillo Porque con ese criterio El que le vendía alambrados a Stalin Habrá dicho Stalin es el mejor gobierno En la historia Alambró cada ruso De a uno Los gobiernos Para mi criterios Se miden Como igual que el fútbol Lo que hiciste Con los recursos Que tuviste Claro Dada la oportunidad Y eso que para mi peor es Cristina Y peor es Alberto Pero nadie tuvo La oportunidad que tuvo Néstor Kirchner Dos superávit Cuatro años de superávit El mundo estaba rendido Es más A él le tocaba la rodillita a Bush Y decía Che voy con los derechos humanos Y le perdonaron todas ¿Ok? Y sin embargo No transformó nada a la Argentina Y la Argentina siguió con la misma geografía Un día te vamos a llamar Porque Quiero hablar con vos de los 90 Porque creo que tenés una visión Ni muy muy ni tan tan Ni anti menem O anti 90 Ni Ni lo endiosás Ni te parece que todo ha sido perfecto Yo lo endiosé en su momento Pero no me pliego ahora Porque no alcanza Entonces vos decís El mejor gobierno Sí capaz que habrá sido parte de los 90 Pero que alcanza ahora No ni a palos Totalmente Totalmente La cha Vos necesitas un sommelier y psicólogo Yo necesito tantas cosas No alcanza Tantas cosas Tantas cosas La cha Gracias Te dejo comprometido Para hablar de los 90 Me encantaría En algún estado de esto Te llamamos Si no te podés venir hasta acá Lo hacemos por teléfono Bueno y algún día también Te vamos a pedir que nos hables De la segunda guerra mundial Ya que es tu hobby Y viste que no hay nada Que alguien haga mejor Que explicar sus propios hobbies Sí Puedo hablar mucho Pero cada vez que lees Sentís que te falta más Y bueno Y lo que nos faltó a nosotros Es entender ese proceso Por eso decimos Che el mundo está en contra nuestra Sí sabés campeón Cuando hubo fierros Y 50 millones de muertos Vos estabas Burladeando con Perón Y la bota Y Entonces Estuviste desubicado La cha gracias Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!